Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny... ¡Hola! Y yo soy Meri y hoy os traigo un nuevo grab-up, el número 17, que contiene las lecturas de octubre y noviembre de 2023, con un total de 12. Y como siempre, va a estar dividido por secciones según el género, para que podáis ir a cada una de ellas según os convenga. Y en la descripción del vídeo y el mensaje anclado encontraréis el enlace a las reseñas cuando estén disponibles, así como el enlace promocionado a Amazon por si os queréis comprar cualquiera de estos libros o cómics. Como siempre, empezamos con la ciencia ficción y la distopía, siendo el primero La vieja guardia, de John Scalzi, que es el primer libro de la serie de La vieja guardia, y que ya os avanzo que voy a hacer un único vídeo de todos estos libros, porque son novelas cortas que tratan un único tema, pero desde diferentes puntos de vista, siendo el elemento central el avance de las colonias terrestres en el espacio. Son, por lo tanto, novelas de space opera, de ciencia ficción militar ligera, porque la referencia a la ciencia es siempre lo más elemental posible para mantener este toque sarcástico y cómico que tienen muchas de las novelas y, por lo tanto, mantienen también un muy buen ritmo. En este universo, los humanos hace 200 años que salieron al espacio y empezaron a colonizar diferentes planetas, pero en el momento de salir al espacio descubrieron que había muchas razas extraterrestres y que las diferentes razas extraterrestres competían por los mismos planetas habitables. Así que, durante estos 200 años, no han dejado de estar en guerra contra todas estas razas, una guerra que controla las fuerzas de defensa coloniales, que además decide la información que llega a la Tierra, porque, de hecho, la Tierra no tiene ni idea de lo que está pasando. Para no llegarles, no les llega ni siquiera la tecnología de la que disponen en el espacio. De hecho, se piensan que la vida en el espacio es la mar de tranquila y que, bueno, que sí hay una guerra de vez en cuando, pero no saben la gravedad real que hay. Y, de hecho, la única forma que tienen de poder ir al espacio es de dos formas. Si perteneces a un país pobre que no tiene recursos y que perdió la Última Guerra Mundial, tienes la posibilidad de ir al espacio como colono desde que eres muy joven. Y si no, si perteneces a uno de los países desarrollados que ganaron esta última guerra, cuando cumples los 75 años te puedes alistar a las fuerzas de defensa coloniales que te rejuvenecerán para que puedas luchar esta guerra. Esta primera novela está protagonizada por una de estas personas mayores, por John Perry, que hace un 75 años y, tras la muerte de su mujer, que también se había apuntado para alistarse, se une a estas fuerzas de defensa coloniales y que descubre el gran pastel una vez sale al espacio. Claro, cuando está allí, descubre, junto con el grupo del que se ha hecho amigo, nada más llegar a la nave estelar que los va a llevar al destino donde los van a entrenar, que, en realidad, la humanidad lleva 200 años en guerra y que, por lo tanto, van a tener que cumplir sus 10 años de servicio y que, además, la mortalidad durante estos 10 años es como del 80%, por lo que prácticamente todos los que están allí van a morir. La siguiente novela es Las Brigadas Fantasma, de John Scalzi, que es la segunda dentro de esta serie de La Vieja Guardia. Cronológicamente se sitúa unos dos o tres años después de la anterior y mantiene este tono ligero, pero tengo que decir también que toda la saga es muy rica con respecto a los escenarios que presenta y a las nuevas razas extraterrestres. En este caso está protagonizado por miembros de la rama de las fuerzas especiales dentro del ejército que tienen una concepción y una forma de creación muy diferente a la del ejército habitual, que provienen de estas personas de 75 años que deciden alistarse para seguir viviendo, y, además, amplía también la visión con más información de estas otras especies extraterrestres que en el primer libro hemos visto en enfrentamientos, pero no se han tratado de forma directa como personaje del propio libro. Además, esta novela se enlaza también con el primero, no solamente por lo que os he dicho de que la saga en sí trata de este enfrentamiento y esta lucha de la humanidad dentro de un universo inhóspito, sino también porque se utilizan personajes secundarios del primer libro como forma de continuidad. El tercer libro dentro de esta sección es La batalla de Corrin de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, que es la tercera parte de la trilogía de la Yehad Budleriana, y que, a pesar de que nos quise creer en la reseña del segundo libro de que este era peor, tenía razón y este es el peor de los tres con diferencia y que se me ha hecho más pesado, y que, de hecho, el último tercio de este libro no podía con mi alma y lo tuve que ir combinando con la lectura de La vieja guardia, que por suerte distendía muchísimo mi cerebro. Es una novela aún más pesada que los anteriores, con muchísimo más relleno, porque, de hecho, al final del libro se llega poco después del primer tercio, lo que pasa que lo alargan más porque añaden más tramas, muchas más tramas aún que los libros anteriores, por lo que el poco ritmo que tenían las otras novelas, que era cero, está aún más en negativo, como en menos cien. Además, se les va muchísimo más la cabeza con la construcción de personajes y de las tramas, con cosas con aún menos sentido, por lo que, al final, no sabes qué es lo que está pasando, y el desenlace es bastante patético y sin ningún tipo de sentido. Y encima, pues, cosas que son tan míticas en el libro original de Dune, como es el origen del feudo de los Harkonnen y los Atreides, es muy cutre, pero que muy, muy cutre, y el origen de las diferentes escuelas y facciones son muy desmerecedores de lo que van a ser en el futuro, porque aquí ya son inmensamente mejores de lo que van a ser dentro de 10.000 años, y encima, el origen que tienen es bastante patético y gratuito, así que parece que compitan para ver quién está más abajo en la escala de la humanidad. Sí, no sé, es una novela muy descontrolada y que me ha hecho perder las ganas de leer a estos señores, que, como ya dije en el segundo libro, dicen llamarse escritores, pero en realidad son unos timadores. La siguiente sección es la de fantasía y terror, empezando por La vida invisible de Adila Rue, de V.E. Schwab. Se trata de una novela de fantasía y romance, subrayando el romance porque es la parte más importante de esta novela, así que, si no os gusta la temática del romance, es una novela que tendrías que pensar antes de leerla, aunque tiene también muchos puntos positivos. Pero es muy diferente a otras cosas que ha escrito V.E. Schwab, no tiene nada que ver con sus otras novelas de fantasía que tienen muchísima más acción y que el romance tiene, pues, un lugar al final del todo de la trama. Está bien escrito, pero lo cierto es que creo que es demasiado largo, podría haber contado lo mismo con menos páginas y ser muchísimo más redondo, y estas páginas extra hacen que, a veces, sea pesado. Pero la idea de la que parte es inmensamente original y si se hace una película de ella creo que puede triunfar muchísimo porque parte de la idea que la chica protagonista, Adila Rue, tiene más de 300 años porque, a inicios del siglo XVIII, hizo un pacto con la oscuridad para no estar condenada a la vida de una chica en esa época, es decir, casarse, tener hijos y morirse. Pero, a cambio de esta inmortalidad, que consiguió con un juego de palabras que ella misma no controló, se quedó con una maldición bastante importante que es el hecho de no poder ser recordada por nadie que la viese, que todas las personas que la ven la olvidan inmediatamente, que la pierden de su campo de visión, y además ella no puede dejar huella en el mundo. Todo lo que cambia en el mundo vuelve a su sitio inmediatamente después de que ella lo deje, hasta el punto de que no puede ni siquiera pronunciar su nombre. Así que, con el tiempo, la forma que ha encontrado de dejar huella en el mundo es a través de influenciar a los diferentes artistas para formar parte de su obra. Y esto influye muchísimo en la estética del libro porque cada parte se inicia con una de estas obras. La narración va alternando con el presente de Addie en el 2014, cuando al final del primer tercio encuentra por primera vez una persona a Henry que es capaz de recordarla, junto con los flashbacks que evolucionan cronológicamente y que se inician desde su niñez, y cuando a los veintipocos años hizo el pacto con la oscuridad y cómo se llegó a hacer ese pacto y ella ha ido lidiando con estos 300 años de soledad. La siguiente novela dentro de este apartado es Los héroes de Joe Abercrombie, que se trata de una novela de fantasía épica que se sitúa dentro de su universo de la primera ley, pero que es una novela independiente que no forma parte de las dos trilogías que están en ambos extremos, por lo que se puede leer de forma autónoma. Eso sí, faltará muchísimo contexto, pero es completamente disfrutable si no habéis leído La primera ley o el anterior libro autónomo a este, La mejor venganza. La verdad es que es una novela muy superior a La mejor venganza, muchísimo más redonda y mucho mejor narrada, que se centra en una única batalla, por lo que en el libro pasan aproximadamente unos siete días y solamente tres son de batalla. Esta batalla forma parte de la guerra entre los territorios del norte, liderados por Black Dog, y la Unión, el reino más grande del mundo conocido, por el conflicto que se generó en el último capítulo o uno de los últimos del tercer libro de la primera trilogía y que sucedió ocho años antes. Es una novela que, con más razón que las anteriores, al estar centrada en una única batalla, está protagonizada por el patetismo y la inutilidad de la guerra. Es algo que se repite una y otra vez de cómo todos los soldados, independientemente del bando, están cagados de miedo antes de la batalla, que ser valientes, ser un héroe, es enfrentarse a esta cobardía y actuar a pesar de ello. Y si en algo destaca esta novela es en la forma de narrar batallas, porque realmente hay capítulos que son espectaculares, porque la forma que tienen de narrar esta batalla en los diferentes frentes, por ejemplo, la primera vez, es poniéndose desde el punto de vista de un soldado sin nombre que va luchando por la batalla y acaba muriendo a manos de otro soldado del otro bando. La narración entonces salta al soldado del otro bando hasta que éste muere a manos de otra persona y salta a esta otra persona. Desde luego es una forma de narrar muy original y que además aligera la narración pese al alto contenido de violencia. Los personajes con punto de vista son de los dos bandos, siendo algunos de ellos conocidos por la trilogía original o la anterior novela y otros de ellos, por supuesto, son nuevos. La verdad es que es una novela muy entretenida, es una de las mejores valoradas de estas autónomas y, desde luego, si os da pereza empezar por el primer libro y de la trilogía porque son varios libros, esta es una buena novela que leer para saber si os va a gustar o no esta saga. El siguiente apartado es el de clásicos, contemporánea, narrativa, miscelánea, empezando por la novela de Mindhunter, Cazador de mentes, de John Douglas y Markle Shaker. Es una novela más de ensayo que de True Crime, a pesar de que muchas veces está clasificada como True Crime, porque está escrita por el ex agente del FBI, John Douglas, junto con el escritor de profesión, Mark Oldshaker, y trata de la creación de la unidad especial dentro del FBI para la perfilación criminal y estudio del comportamiento criminal y que, como habréis adivinado, por si no lo sabéis, es la base de la serie de Netflix con el mismo nombre. Pero no tiene nada que ver con la estructura de la serie o de muchos de los libros de este género escrito por ex agentes de la ley porque no está estructurada en capítulo a casos, sino que parte de los diferentes aspectos del análisis del comportamiento criminal para generar los capítulos, siendo esto el elemento importante del capítulo y lo que hacen es saltar de un caso a otro dentro de un mismo capítulo para seguir con la explicación de lo que están contando. Además, en esta novela es muy relevante también la vida del propio John Douglas, cómo llegó en el FBI y cómo se desarrolló su carrera profesional y cómo influyó esto también en su vida privada, por lo que también es protagonista de esta novela, así como la evolución de la propia unidad del FBI. Una de las críticas más habituales de esta novela es hacia el propio John Douglas porque, por cómo habla, parece que nunca se equivocase a la hora de hacer sus perfiles, por lo menos no lo menciona, es cierto, y también por su posición política y con respecto a la pena de muerte, pero también se tiene que entender que este señor se pasaba 24 horas viendo lo peor que tiene la humanidad para ofrecer al mundo. Así que, sí que estas críticas son ciertas, pero también creo que son comprensibles y que es algo secundario. Si os gusta este género, si os interesó la serie, es una novela muy recomendable, pero pensando que tiene esta dificultad añadida de la forma de escribir saltando de caso a caso y además de la violencia que se muestran porque no se molestan en ahorrar en detalles, porque al final es una novela de ensayo sobre asesinos en serie y criminales violentos. La siguiente novela dentro de este apartado es Billy Summers de Stephen King, que es una novela del género policíaco o de crimen que, al contrario, que la mayor parte de las novelas de Stephen King no tiene ningún elemento de fantasía, sino que destaca por su extremo realismo y que, si lo tuviésemos que clasificar en un subgénero, sin duda sería el de el último trabajo o el último día de trabajo de un policía, en este caso no es un policía sino el extremo contrario, porque el protagonista, Billy Summers, es un sicario, un asesino a sueldo. Es una novela que tiene dos estilos narrativos, una que es el presente narrado en tercera persona, mayoritariamente desde el punto de vista del propio Billy Summers, y por otro lado está la narración del libro que Billy Summers está escribiendo sobre su propia vida y que sirve para construir su propio personaje y entender sus decisiones. Stephen King hace una construcción de personaje muy buena, es muy realista, siendo esta, de hecho, una de las críticas de muchos lectores porque es un libro diferente a los otros de Stephen King, porque su extremo realismo puede llevar a, en ocasiones, ser un poco aburrida, pero que, sin duda, la suma total, por lo menos para mí, es muchísimo más positiva que negativa y que también os recomiendo. La novela empieza con Billy Summers diciendo que está preparando su retiro porque ya tiene cuarenta y pico años y está cansado de esta vida, pero decide aceptar un último trabajo porque se lo encarga uno de sus clientes habituales, un mafioso, Nick Mazarian, y además le ofrecen dos millones de dólares que es muchísimo más dinero de lo que cobra en sus otros trabajos. Hay que decir que Billy además tiene un código de honor muy particular porque solamente mata a aquellas personas que son malas, pero esta cantidad de dinero y el hecho de que tenga que matar a otro sicario, seguramente porque algún cliente quiere esconder lo que sabe, le hacen despertar estas sospechas de que algo muy malo va a ocurrir y que se encuentra inmerso en su propia película de El último trabajo. La siguiente novela es la de Estaza y Dios, Soy yo, Margaret, de Judy Blum, que es una novela muy corta dirigida al público preadolescente, pero que cualquier persona de cualquier edad lo puede disfrutar porque además es una novela muy divertida y que, de hecho, es demasiado corta. Está protagonizado por Margaret, una niña de 11 años que durante el libro va a cumplir 12, que tiene dos problemas que son su mayor fuente de ansiedad. Por un lado, la ansiedad que tienen todas las niñas y los niños en la preadolescencia por la falta de los signos de pubertad y el temor de ser los últimos de su grupo de tener estos signos. Y además, su otra fuente de ansiedad es el hecho de que no pertenece a ninguna religión organizada, algo que, si ya en esta época en Estados Unidos puede suponer un problema según en qué lugares, en 1970 era un problema en casi todos los sitios. Y esta carencia de pertenecer a una religión ha hecho que ella misma tenga sus propios diálogos con un dios muy particular que, desde luego, no encaja con el dios de ninguna relación que conozca, en los que empieza con esta frase de Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret, y le pide, por favor, que le conceda algo en particular que le está causando mucha ansiedad en ese momento. Normalmente, por favor, que le crezcan un poco los pechos y deje de tener el aspecto de una niña pequeña. Y el último apartado es el de El cómic, empezando por El incal, de Alejandro Jodorowsky y de Moebius, que se trata de una novela gráfica de ciencia ficción, pero con una preponderancia muy clara del osoterismo, porque Jodorowsky se considera un psicomago, y que está formado esta historia original, porque hay precuelas y secuelas por seis volúmenes. El guión de Jodorowsky creo que está demasiado dominado por el osoterismo, a pesar de sus planteamientos muy originales y el potencial de la historia, y también por el hecho de que improvisaba completamente el guión, porque levantaba el teléfono para llamar a Moebius sobre lo que tenían que dibujar y se inventaba lo que iba a pasar en ese momento. El concepto central de la novela es el viaje iniciático y el camino a la iluminación. Como veis, no es una historia habitual de la ciencia ficción, porque, como os digo, está dominado por esta parte del osoterismo, pero aún así es una historia que realmente vale la pena leer porque crea un universo muy rico que además está basado en la preparación que hicieron Jodorowsky y Moebius para la película de Dune que no se llevó a cabo y que, sinceramente, tras leer esto, doy gracias de que no se llevase a cabo. Además, el arte de Moebius es muy bueno, es espectacular, porque va evolucionando a medida que avanza este camino iniciático. Transcurre en un mundo intergaláctico que está estructurado en una forma de imperio, aunque existen otras razas extraterrestres, y este imperio está dominado por el emperoratriz, un ser muy extraño que en realidad ni pincha ni corta. La novela se inicia en Ciudad Pozo, un mundo desértico llamado Tierra 2014, o sea que tienen que haber otras más de 2.000 tierras, y la ciudad en la que vive el protagonista, John D. Fool, consiste en un pozo excavado en la tierra, por lo que a menos dinero a más profundidad vives. Es una sociedad que está marcada por la corrupción y el hedonismo y un elemento importante escatológico. Precisamente de ahí la importancia de este esoterismo, porque John D. Fool tiene que salvar el mundo a pesar de ser un héroe muy poco digno, gracias a la existencia de este incal, que es un objeto misterioso, esotérico, cuyo origen no se llega a explicar en ningún momento. Eso sí, los personajes que acompañan a John D. Fool a lo largo de su viaje son, para mí, mejores que él, sobre todo el metabarón, que es donde hay mucha cosa del universo de D.Y.U.N. y de su mascota, D. Pooh, que es un pájaro de cemento que habla. El siguiente cómic es Thor, el trono en las venas, que es el cuarto integral del Thor guionizado por Jason Aaron, que contiene los 12 números de la serie que se empezó a publicar después del super evento The Secret Wars que reinició el universo Marvel. Sin embargo, Jason Aaron sigue la historia donde la dejó, es decir, que se reinicia la numeración y se empieza un nuevo volumen, pero sigue con todo lo que ya había creado en los dos volúmenos anteriores. Hay que decir que en estos 12 números por primera vez no aparece prácticamente en ningún momento Thor Odinson, el Thor original, y que está completamente centrado en la Thor femenina, Jane Foster. Creo que la trama se puede organizar en tres subtramas esenciales. La primera línea es la de Odín y su incapacidad para aceptar a esta novatore que considera una ladrona de su martillo y esto acabará iniciando una guerra civil en Asgard. Por otro lado está la guerra que ya se empezó a generar en el segundo volumen, protagonizada por Roxxon, el rey de los gigantes de hielo Laufey y el elfo oscuro Maleki. En esta trama además aparecerá Loki por primera vez en los cómics de Jason Aron que es un personaje verdaderamente interesante y que nunca sabemos en qué banda está jugando. Y finalmente la tercera línea argumental es la de la propia Jane Foster y su lucha contra el cáncer y lo que supone convertirse en Thor porque cada vez que se convierte en Thor el poder del trueno elimina la quimioterapia de su cuerpo por lo que está muriendo poco a poco. El siguiente cómic es este en la cabeza de Sherlock Holmes El caso de la entrada misteriosa guionizado por Cyril Lerón y dibujado por Benoit Dahan. Se trata de una novela gráfica franco-vega en este caso están recogidos los dos volúmenes de este caso y narra una historia de Sherlock Holmes completamente original situada en el Londres original es decir cuando Sherlock Holmes estaba trabajando según Conan Doyle intentando mantenerse lo más cercano posible a los personajes originales creados por Conan Doyle. Y esto es cierto pero su principal problema es que el misterio de la trama creo que es extremadamente sencillo aunque sí que tiene las grandes sorpresas que suelen tener las novelas de Sherlock Holmes y los giros estos espectaculares y que los personajes no están demasiado desarrollados porque el elemento central y es en lo que realmente destaca es en el desarrollo de cómo funciona la cabeza de Sherlock Holmes de cómo funciona su palacio mental en el que todas sus ideas están ordenadas cómo funciona su forma de desarrollar lógicamente un caso y es algo que a nivel gráfico está muy muy bien hecho y es realmente original porque además aparte del elemento gráfico de cómo se representa el hilo del pensamiento de Sherlock Holmes es interactivo porque hay momentos que tienes que mirar la página a contraluz para ver lo que hay o bien que tienes que doblar las páginas para que se termine de dibujar algo y aunque esto pasa poco yo cuando me lo compré me pensaba que era muchísimo más la verdad es que es una muy buena idea y que espero que si siguen con esta saga pues que estos problemillas se vayan solucionando en próximas entregas que pueden ser mucho mejores además aunque hay gente que lo critica a mí sí me gusta el dibujo particular que presenta este cómic porque no es el tradicional sino que está inspirado en los grabados de la época y además mantiene una paleta marrón para mantener esta idea de antiguo y manual así que desde luego pesa más lo positivo que lo negativo y finalmente el último cómic es el volumen 1 del integral de The Voice guionizado por Garcenis y dibujado por Darick Robertson no sé si os tengo que explicar muchísimo de qué va The Voice sobre todo por la serie de Prime que tengo que decir es inmensamente superior al cómic por lo que si os compráis el cómic esperando encontrar lo que hay en la serie no es así pero es un cómic que es muy divertido y que no se hace pesado de leer en ningún momento y de hecho se lee bastante rápido pese al alto número de volúmenes que tiene os lo digo porque todos los personajes tanto los supers como los miembros de The Voice liderados por el carnicero o The Bachelor son personajes muchísimo más sencillos y planos a veces con unos orígenes que pueden resultar ridículos porque son una broma de Garcenis y que además tardan en entrar en materia es decir en la guerra esta que tienen con los siete además todos los personajes de The Voice parten de tener ya superpoderes no los obtienen a lo largo de los cómics porque es totalmente lógico que si no no podrían enfrentarse con estos superhéroes y si pensabais que la serie tiene demasiada violencia y sexo pues en comparación con el cómic no tiene nada que ver creo que además tiene de hecho un abuso marcado del sexo que hace degradar a los supers y a los propios miembros de The Voice porque los convierte en personajes muchísimos más sencillos y similares entre ellos sobre todo en el caso de los supers ya que todos ellos están obsesionados con el sexo sobre todo como forma de dominación de los que están por debajo de ellos y de las drogas porque es la única forma que tienen de divertirse pero bueno aún así es un cómic muy divertido y con ideas muy locas y bueno eso es todo espero que os haya gustado si es así dadle al like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos nos vemos en el siguiente